Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de ACB y en este caso quiero hablar de un jugador que realmente apunta maneras a ser, no sé si el nuevo Luka Doncic porque eso parece imposible, pero sí de ser el jugador referencia que sale de la cantera del Real Madrid. Hablo de Usman Garuba, que en esta pretemporada de ACB que estamos viviendo se ha convertido en uno de los hombres a tener muy en cuenta, no tanto por el impacto inmediato que vaya a tener en el equipo de Parolaso, pero sí por su irrupción, que recuerda mucho a la de otros tantos jugadores españoles que han ido apareciendo y que el Real Madrid se ha mimado tanto, no solo nacionales, sino también extranjeros que ha tenido o que tiene en su cantera. Y en el vídeo de hoy precisamente lo que quiero es presentaros a este jugador, daros mi opinión sobre él porque yo tuve la oportunidad de coincidir en un campeonato de España en Huelva, él era infantil, en mi caso se tocaba estar en la selección cadete, pero sinceramente ver jugar, oírle hablar sobre él y ahora ver el impacto que está teniendo siendo jugador de edad junior desde el año 2002, creo que es realmente interesante. Así que si en el vídeo queréis conocer algo más de Usman Garuba, aquí tenéis toda la información, así que vamos con ello. Aunque tenga mucho camino por andar, realmente Usman Garuba apunta maneras de ser un jugador grande, lo vimos en la selección este pasado verano, lo vimos también, o lo estamos viendo en esta pretemporada con el Real Madrid, en la que no tiene miedo a nada y parece que asume todos los retos con naturalidad. Su historia, o por lo menos la de la familia, realmente curiosa, él huye de Nigeria, sus padres por problemas en el país, aterrizan en Bélgica, pero en los 90 llegan a España y donde nace Usman y sus dos hermanos, que creo que tienen 14 y 8 años respectivamente, pero es criado en Azuqueca de Henares. Estuvo un año en un equipo de allí, hasta que firmó por el Real Madrid y vieron su potencial, jugador de 2-0-2, 100 kilos, un poquito más, y que sinceramente llama la atención. Uno, porque es muy adaptable al 4 y al 5, dos, porque su capacidad reboteadora a esas edades se ve muy poco, el pasado verano estuvo en 12 capturas por encuentro, y tres, por la variedad de recursos ofensivos que ofrece en el equipo. Es capaz de jugar de cara, es capaz de jugar de espaldas y es muy contundente en situaciones de pick and roll. Cuando está cerca del aro, finaliza muy bien, y esto, aunque es cierto que juega contra jugadores de más o menos su edad, un año más, un año menos, eso determina mucho el impacto que puede tener. Hay jugadores, yo siempre pondré el caso de Antelo, que hay mucha gente que la recordará por aquí por el canal, que coincidió en Zaragoza, en aquella medalla que consiguieron con Chus Vidorreta, estaba Sergio Rodríguez y Sergio Yul en aquel equipo, y aunque Sergio Rodríguez impactaba mucho, parecía que Antelo iba a ser el que se iba a comer el mundo, y luego su paso al profesionalismo, más allá también de los problemas físicos que tuvo este jugador, pues le han costado, ¿no? Y cuesta mucho dar ese salto, y parece que Usman Garuba tiene las condiciones físicas y también el carácter para poder hacerlo. Le hemos visto que no tiene miedo, hay un tapón que se ha hecho muy viral estos días, que ha colocado un jugador de olimpíacos, en el que no es un tapón en el que él está en uno contra uno y lo aguanta y le coloca un tapón, sino que llega en la ayuda y lo pone de una manera bestial. Bueno, tiene la presión de que es el siguiente de la cantera blanca, ¿no? Después de un Radonchik que ahora está en Burgos que parece que puede explotar, no vamos a hablar de Luka Doncic porque ya se sabe absolutamente todo, dos años ahora sale Abreogán, es un jugador también de mucho potencial, Barreiro en Zaragoza es el único jugador que se queda del pasado proyecto, o de otros tantos jugadores que salen de la cantera del Real Madrid, pero tiene esa presión de ser un nuevo jugador interesante para el Madrid, pero también la tranquilidad de que está un Reyes, está un Tonkins, está un Randolph, está Kudmich o Octavares y que no va a tener minutos de relevancia este año. Yo sí creo que puede tener ciertas opciones. Pablo Lasso es alguien que no tiene miedo a poner jugadores a canchas, tenga la edad que tengan, tiene también la tranquilidad de estar en un Real Madrid en el que está muy bien rodeado, pero sinceramente si no es este año, el año que viene veremos el impacto de este jugador. Sería muy interesante, todavía está en edad juniors del año 2002, poder verle cedido el año que viene en un equipo donde pudiera ser importante, salvando las distancias lo que ha hecho Sebasay, lo que le ha pasado a Radonchik, este tipo de cosas que yo creo que hacen que los jugadores den un salto y también maduren a nivel personal, porque en el Madrid es cierto que va a tener opciones de adaptarse en un juego de rol muy rápido, cosa que Donchik está más preparado para ser un jugador generador, más líder, pero él en ese sentido podría entrar ahí, pero también quiero verle en un sitio donde pueda tener más responsabilidad, como lo hizo en la selección y donde realmente fue un jugador muy determinante. Así que esta es mi impresión y mi análisis sobre este jugador, vosotros dejadme en los comentarios lo que opináis sobre él, os he dejado unas cuantas imágenes también para que podáis conocer un poco más en profundidad a Ousmane Garuba y por favor dejadme en los comentarios lo que os decía, qué pensáis de este jugador, si lo habéis visto jugar. Yo, sensación, por lo que he percibido y lo que he conocido, sobre todo en su etapa infantil en la que tuve la opción de compartir Hotel en Huelva cuando estuvimos allí y el oír a los entrenadores rivales hablar de los jugadores, hablando de un jugador realmente de otra dimensión, de esos jugadores que no llegan tan a menudo al baloncesto nacional y que pueden dar muchísimo que hablar, pues como lo hizo Rudy en su momento, el nivel de lo que hizo Ricky, pues un impacto como lo estuvieron los Navarro, Raúl López, Pau Gasol, etc. De esos jugadores que marcan un hueco y que si las presiones se lo permiten, que esto es fundamental, además un hombre que depende tanto de su físico y que todavía está en crecimiento, porque mi 2.0.2 podría crecer todavía un poco más, pues realmente es muy interesante. Así que, por favor, si os ha gustado darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!